Estamos de regreso en Ahora o Nunca. Yo estoy muy contento porque hablamos mucho de boxeo en el programa. Estamos con Teofimo López, que viene con un combate muy importante el día 19 de este mes con el japonés Nakatami. La división de los pesos ligeros. Hablamos mucho de los pesos completos. Hablamos mucho de los welter, pero de los medios. Pero yo estaba revisando los rankings del peso ligero y está cargadísima. Tú estás cerca de pelear por el título mundial. Te estás acercando aquí. ¿Qué tan importante? Son dos boxeadores invictos. Tú estás 13-0. Tu rival está 18-0. ¿Qué tan difícil va a ser esta pelea para llegar a donde quieres, que es pelear por el título? Muy difícil, pero es una pelea más y después vamos a pelear con Richard Covey por el título. Pero yo sé que Nakatami está listo porque nosotros dos tenemos el mismo gol. Esta pelea, si ganamos, vamos a ir para el título mundial. Bueno, es la misma meta para ustedes dos, pero tú ya has cambiado tu estilo, has cambiado tu rutina. Me has dicho que te sientes más ligero, la mejor condición de tu vida. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, sí, un diferente equipo con Nutritioning y todo eso, Perfecting Athletes. Y tenemos tres mujeres que están siempre conmigo y siempre están cuidando mi comida y todo. Y ahora yo estoy tomando más agua y también más comida. Y yo estoy en buen peso ahora mismo. Comes más, pero comes mejor. Sí, mejor. Más sana cosa. Es como yo. Yo como mucho también. Yo me soy de la misma filosofía. Pero mejor. No, no mejor. No mejor. El chiste es comer mejor. Yo me concentré en el comer más, simplemente. Ya no me concentré en el comer mejor. Yo quería comer paliadas, tacos, todo eso. ¿Te gustan los tacos? Claro que sí. ¿De qué te gusta comer tacos? ¿Cuáles son tus tacos favoritos? Me gusta a Pastor. Uf, riquísimo el Pastor. Oye, yo te veo tan joven, 21 años, y pienso en otro joven. No, 21. 21 años. 21 años. Yo voy a cumplir 22, 30 de julio. Te pasa, Mau, un poco más. Y veo otro joven, Ryan García, que también es muy chavito. ¿Cuándo se va a dar esa pelea? ¿Se va a dar esa pelea? ¿Quieres pelear? Yo sé que mucha gente quiere mirar esa pelea, pero me siento como Ryan García está en otro diferente path. Ajá. Tú sabes, y está ahí modeling y cosas así. Golden Boy tiene la cosa. ¿Crees que está enfocado en otras cosas? Sí, sí. Él tiene ahora, pero feliz a... Felicidades a Ryan García por el bebé que tiene ahora. Sí, 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 es un papá, claro. Sí, es un papá ahora. Pero esa pelea no me va a pasar. Es un campeón más de Instagram. Más de Instagram. Es el campeón de social media. Tenemos una pelea más y vamos a pelear por el título. Y si todo está bien, si Dios quiere, con mi peso, y si yo pueda mantener este peso para el otro año, todos los correos conmigo y Lomachenko. Ese es el sueño, Lomachenko. Eso es lo que ibas a preguntar tú, ¿no? Sí, sin duda es lo que iba a preguntar. Ese es el nombre que quieres, Lomachenko. Porque muchos dicen que es el mejor en este momento. Para mi papá, si tú preguntas a mi papá, él va a decir, sí, ese es el sueño. Pero para mí, me siento que tenemos, nosotros tenemos, nosotros es diferente. Tenemos un más grande nivel. Porque él está seis años en profesional y todo. Y nunca peleó pay-per-view. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Y nunca pasó más de dos mil dólares. Pero conmigo, ellos van a pelear por pay-per-view y pueden ganar como 10 millones de dólares. Yo. Conmigo, con alguien que solo tiene 13 peleas profesional. Invictos. Nada, sí, claro. Nada, nada de merallista de oro. Nada de eso. Sí, sí, sí. Y estamos aquí ahora. Está de moda de repente ver los peleadores de las artes mixtas entrar al ring con los boxeadores. Vimos a Conor McGregor contra Floyd Mayweather. Henry Cejudo, que es por tu vuelo, es por tu peso. Ha dicho, es un poco más pequeño, pero yo creo que también puede llegar a tu vuelo. ¿Qué le gustaría entrar al ring con un boxeador? ¿Sí te lanzas? Ah, la cosa que me gusta es que con esa pelea que fue con Mayweather, McGregor, esa es cuando todo cambió en el deporte de combat. Sí, sí, sí. Y sí, yo puedo sí pelear con... Vamos. Le pones con Cejudo, que pongan un número y ahí estás. Con alguien que tiene un... Con la plata, la plata habla. No, pero con alguien que sí tiene un nombre grande. ¡Uh! ¡Ah, pero Cejudo tiene nombre grande! ¡Claro! Cejudo, campeón en dos categorías, campeón olímpico. En la medalla, sí, sin duda. Ahora, pero ¿sabes qué? Sí es muy, muy interesante el otro tema que decías, por ejemplo, con Lomachenko. Porque mucha gente considera a Lomachenko, no sé si tú, lo considera el mejor boxeador libra por libra. ¿Para ti es el mejor libra por libra? No, Terence Crawford. Terence Crawford. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Qué has visto más de Crawford que no has visto todavía en Lomachenko? Crawford está peleando con más gente que es bueno, buenísimo. Y también él ganó todos los correos en 140. Que mucha gente no sabe de eso. ¿Y qué tal con el ganador del ESPY, el mejor boxeador, que es Canelo Álvarez? Sí, Canelo es un buen boxeador. Él es muy fuerte y felicidades a él. ¿Es tan bueno para ese contrato? ¿Cuánto fue? ¿370? ¿365 millones de dólares su contrato? Sí, pero con 11 peleas que él necesita tener. Necesito tener 11 peleas. Yo pelearía 80 peleas. O sea, por ese dinero si me... Yo peleo 150 peleas, o sea, por 365. No, yo sé. Yo sé, pero no, eso es buenísimo porque ahora nosotros estamos mirando que si fue trabajando duro y todo, mira qué pasó con Floyd, ahora Canelo, eso puede pasar otra vez. ¿Para ti qué es lo mejor que hace Canelo dentro del ring? Lo mejor, él puede los catch and shoot y todo eso, y él puede pelear afuera y también adentro. Es muy completo. Sí. Es muy completo. Él tiene como casi todo.